resolviendo cuestiones diferenciales lineales con coeficientes constantes no homogéneas vamos a resolver esta ecuación diferencial con el método de coeficientes indeterminados ocupamos una Y homogénea y una Y propuesta para eso saco la Y homogénea ocupo convertir esta ecuación en una ecuación homogénea y la resuelvo convierto esa ecuación diferencial en una versión algebraica ¿qué iría aquí? ¿M o 1? ¿qué va aquí? ¿pongo la M o pongo el 1? no, el 1 es el 1 porque esta Y no está derivada es común que se equivoque en esa parte la Y no está derivada como tuviéramos aquí M a la cero de cero grado te va a quedar M al cuadrado menos 1 igual a cero porque M a la cero vale 1 ¿y cómo despejo eso? ¿cómo encuentro ahí la solución? ocupo la solución de esa ecuación algebraica y como es de grado 2 van a ser dos soluciones ¿cómo va a ser encuentro? ¿qué puedo hacer ahí? despejame podemos despejar podríamos despejar para sumando y la potencia pues pasaría como una raíz más menos uno es es uno y el otro es menos uno también pude ver esto como es una diferencia de cuadrados haberlo puesto así como binomios conjugados también pude haber hecho eso le daba este M1 y a este M2 y ya podría haber despejado también aquí esto pasa dividiendo te va a quedar M1 más uno igual a cero M1 es igual a menos uno por ejemplo la otra igual pasa esto dividiendo y va a quedar M2 menos uno igual a cero M2 es igual a uno para sumando aquí nada más te hubieran quedado volteadas pero no importa no importa el nombre que tomen las M te hubiera quedado M1 igual a menos uno M2 igual a uno y acá te queda M1 igual a uno y M2 igual a uno tú lo defines el nombre este pues realmente entonces decíamos que aquí lo que importa es llegar a la solución de la algebraica no importa que sea M1 o M2 no importa que las voltees ya sabes que aquí son dos reales diferentes para el caso de reales diferentes como queda la solución de la ecuación diferencial si considero esta de aquí como quedaría la Y sería como C1E a la X más C2E a la menos X esta es la Y homogénea ya tengo la Y homogénea ocupo la Y propuesta ahora esta y esa como la sacaba como sacaba la Y propuesta se acuerdan con la tabla con la F de X si sale de una tabla que depende de la F de X ¿y cuál sería la F de X? esta parte que está aquí es la F de X en este caso es seno de X ¿se acuerdan cómo quedaba la Y de P cuando tenía un seno de X? ¿alguien lo vio? eso lo apuntó así queda recuerden que esta que está aquí es la Y y esta es la F de X cuando es un seno o un coseno o una suma de ambos va a quedar así A coseno de BX más B seno de BX donde la B pues es el coeficiente que acompaña la X va a quedar A seno A coseno de X más B coseno de X esta B es lo que que está aquí en este caso como nada más tienes un coeficiente que es el 1 va a ser 1 B entonces va a ser A coseno de X más B seno de X así va a quedar la YP ¿qué seguía? después una ecuación en la auxiliar pero antes recuerden que hay que compararlas ¿no? hay que comparar que esto que está aquí se ve diferente a esto son iguales o diferentes ¿diferentes? con diferentes ¿no? entonces puedo dejar la YP así como está directamente a la tabla pero ya que tienes la YP ahora sí hay que encontrar A y B para encontrar A y B ocupas una ecuación auxiliar que sale de la ecuación diferencial sale de aquí en vez de Y va a ser YP va a ser eso que está ahí vas a derivar dos veces la YP y luego vas a restarle la YP y vas a igualarlo al seno de X eso que está ahí en verde no vas a hacer esta que está aquí hay que derivarla dos veces la primer derivada ¿cómo quedaría? la A es constante la saco derivada de coseno ¿qué es? derivada de coseno de U ¿qué es? menos seno menos seno de U por derivada de U que como es X va a ser derivada de X respecto a X que vale 1 va a quedar así más saco B y derivada de seno ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? coseno 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 de U por derivada de U pero como es X nada más es la derivada de X respecto a X vale 1 esa es la primera derivada pero ocupamos 2 ¿no? aquí dice segunda derivada saco el menos 5A y saco el menos A derivada de seno ¿qué es? coseno coseno más saco B derivada de coseno ¿qué es? menos seno menos seno así va a quedar ya acomodado quedaría menos A coseno de X más por menos menos B seno de X se vayan copiando eso por favor ya tiene ahí la segunda derivada vamos a hacer esto que está aquí vamos a restar esos dos lo que me dé vamos a igualarlo al seno de X vamos a hacer esta operación que está aquí hay que restarle entonces la YP vamos a hacer esto Este ejercicio Me ha dado muchos problemas en otras ocasiones Siempre comete un error ahí Si se fijan Si lo hago de esta forma va a dar cero todo Va a quedar cero igual a seno de x No voy a poder encontrar a y b Pero eso es porque se me pasa a ponerle aquí signo menos Está restando Aquí está el signo menos Estamos restando Esto quiere decir que estos van a cambiar de signo Va a ser negativo Va a ser negativo Sería menos uno por esos dos términos Esto va a quedar menos a coseno de x Más menos a coseno de x ¿Qué sería? Menos dos Y aquí también menos b Menos b sería menos dos Seno de x Y esto va a ser igual Dijimos a seno de x A este de aquí Y después hago lo mismo Vean que tengo como funciones Tengo el seno y el coseno Voy a agrupar nada más Quienes tienen coseno de x Del lado izquierdo Quien tiene coseno de x Y del lado derecho Quien tiene coseno de x Ninguno Cero Lo voy a juntar Los que tengan seno de x Del lado izquierdo Quien tiene seno de x Menos dos b Y del lado derecho Uno A es igual a cero Y b Sería menos un medio Este pasa Dividiendo Ahí están las incógnitas Hay que ponerla En yp ¿Se acuerdan? En yp Era a Coseno de x Más b Seno de x Esta es la yp Y voy a sumar estas dos Esta es la y homogénea Y dijimos que vamos a sumar las dos Soluciones Para obtener la solución total O simplemente la solución de la ecuación diferencial Esto va a ser c1 E a la x Más c2 E a la menos x Menos un medio Seno de x Porque esto va a ser cero Ahí está La solución De la ecuación diferencial Si no te dan condiciones Las condiciones hasta llegarían a darlas Pero aquí si te dan condiciones Hay que meter las condiciones Hay que meter las condiciones Para poder meter esta condición Ocupamos derivar esto Una vez La derivada de y va a ser Saco la constante Derivada de e a la x ¿Qué es? Perdón Más c2 Derivada de e a la menos x ¿Qué es? E a la u Por derivada de u Por derivada de e Esto va a ser menos 1 Derivada de seno Que es Coseno de u Por derivada de u Esto ya acomodado Va a quedar así De 1 De la x Menos Porque esto va a dar menos 1 De 2 De la menos x Menos 1 medio Del coseno de x Eso es lo que voy a evaluar Recuerden que la y Es eso La y derivada Cuando la x vale 0 Entonces la derivada Va a ser menos 3 Cuando x valga 0 Ustedes recuerdan El exponente En 0 Vale 1 Si un exponente negativo Como este En 0 Vale 1 Si es un coseno En 0 Vale 1 Esto va a quedar Menos 3 Es igual A c1 por 1 Menos C2 Por 1 Menos 1 medio Por 1 Pero todo eso vale en 1 De una vez Voy a pasar este Sumando Esto va a quedar Menos 3 Más 1 medio Es igual a C1 Menos C2 Voy a convertir El 3 En medios Así Va a quedar Menos 3 Por 2 Menos 6 medios Menos 6 medios Más 1 medio Es igual a C1 Menos C2 ¿Cuánto sería Menos 6 medios Más 1 medio? Menos 5 medios Igual A C1 Menos C2 Ahí está Ahí está La ecuación 1 La ecuación 1 La ecuación 1 Vamos con la ecuación 2 Hay que meter Hay que meter ahí La ecuación 1 La ecuación 1 Recuerden que Esto es la Y Y esto es la X Entonces va a quedar 2 Igual A C1 E a la 0 Más C2 E a la menos 0 Menos 1 medio Del seno De 0 Pero dijimos que Este de aquí Es así En 0 vale 1 El exponente negativo Es así En 0 vale 1 Y la función Y la función seno En 0 La función vale 0 Esto va a quedar 2 es igual A C1 Por 1 Más C2 Por 1 Menos 1 medio De 0 Esta es la mitad De 0 ¿Cuál es la mitad De 0? ¿Cuál es la mitad? Esta va a ser La ecuación 2 Ahí tengo Las dos ecuaciones Si la sumo Ambas ecuaciones Puedo eliminar La C2 Porque ya está Negativa La C2 arriba Voy a hacer La suma Quiero sumar Estos dos de aquí Pues nada más Convierto el 2 En medios Sería 2 por 2 4 medios Menos 5 medios O sea que al menos Un medio Es igual A 2 C1 Más 0 ¿Cuánto valdría La C1? ¿Cuánto vale? Menos un cuarto ¿Y cómo tendría La C2? Sustituyéndola Cualquier Caja de ecuación Sí Tendría que ser Una de estas dos O sea en esta O en esta Puede ser La de abajo Si quieren Sería 2 Igual Al menos Un cuarto Más C2 Pasaría este sumando Y puedo convertir El 2 En cuartos O sea que al 4 Por 2 8 8 cuartos Más un cuarto Tú tienes 8 cuartos Y tienes Un cuarto Más ¿Cuánto sería? 9 cuartos 9 cuartos Ahí están Las dos Constantes Solo hay que meterlos Ahí En la Solución Explícita General Vamos a meter Ahí Las dos Constantes Recuerden que la C1 Es menos Un cuarto No se olvide Y la C2 9 cuartos Y es igual ¿Cuánto valía C1? Menos un cuarto E a la X ¿Cuánto valía C2? 9 cuartos E a la menos X Es un medio De seno de X Ahí está La Solución Explícita Particular Ahí tú puedes también Factorizar Puedes factorizar El un medio También puedes mover Estos dos términos Para que no quede El signo Al principio Al principio Puedes dejarlo así 9 cuartos E a la menos X Menos un cuarto E a la X Menos un medio Seno de X Si quieres puedes ahí Factorizar Un medio Un medio Que multiplica A que 9 medios E a la menos X Menos Un medio E a la X Menos Seno de X Y estaría Solución Explícita Particular Puede quedar De esa forma O también Puede estar dejado Desde aquí arriba O sea Cualquiera De las dos Correctas Esta o esta Hasta aquí Una pregunta Con esta Esa es la solución Si tú quisieras Comprobar Que es cierto Si tú quisieras Comprobar Que la solución Lo puedes hacer Es cuestión Nada más Derivar dos veces Tendrías que hacer Esto de aquí Tendrías que hacer Esto derivar dos veces y restarle la solución debe dar seno de x así comprobarías igual lo podemos hacer rápidamente solo para probar que es cierto que esa es la solución sería la primera derivada el 1 medio sale como constante voy a derivarlo adentro nada más son tres términos, saco las constantes derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1 saco la constante, derivada de la x es la x menos, derivada de seno es coseno esa es la primera derivada vamos a hacer una derivada saco el 1 medio como constante y ahí tengo tres derivadas saco las constantes, derivada de e a la menos x sería e a la menos x por menos menos 1 medio, derivada de la x es e a la x menos derivada de coseno que es menos seno esta es la segunda derivada nada más a esa derivada le restaría la y esto la llena nada más esta es un medio 9 medio 9 medios menos un medio menos seno pero obviamente esto que acabo de poner es la y nada más es la solución falta poner el signo menos porque dijimos que vamos a restarlo aquí está estamos restando entonces habría que poner aquí el signo menos y lo hago vamos a desarrollar esto para poder hacer la resta de términos otra vez va a quedar aquí 9 cuartos de e a la menos x menos un cuarto de e a la x más un medio del seno de x igual vamos también a desarrollar este este por este este por este este por este esto va a quedar aquí menos 9 cuartos e a la menos x menos por menos este menos por este menos da más un cuarto porque es un medio por un medio de e a la x y luego menos este menos de aquí por este menos de aquí va a dar más un medio del seno de x hacemos la suma de eso este nueve cuartos menos nueve cuartos pues se va a dar cero menos un cuarto de e a la x más un cuarto de la x se va a dar cero y cuando te va a dar un medio más un medio cuánto es un medio del seno más uno uno vean como si llegué al seno de x hasta la celada resta esa y llego a eso ¿qué quiere decir entonces? al hacer la resta llegué al seno de x dice que es igual al seno de x llegué aquí a la identidad o a la igualdad ¿qué quiere decir entonces? estoy comprobando que esto es la solución generalmente esa y si me cumple con lo que yo digo aquí que la segunda derivada menos la solución sea seno de x te quiero comprobar ya la segunda derivada menos la solución se da seno de x hasta ahí alguna duda con ese sin no hay dudas hasta aquí lo dejaríamos vamos a ver vamos a ver